El particular cargamento que el rey Juan Carlos se llevó a Abu Dhabi. El emérito no desaprovechó el paso por su tierra natal. ¿Qué pasa si el rey Juan Carlos regresó a Abu Dhabi? ¿Qué pasa si el rey Juan Carlos regresó a Abu Dhabi? ¿Qué pasa si el rey Juan Carlos regresó a Abu Dhabi? ¿Qué pasa si el rey Juan Carlos regresó a Abu Dhabi? ¿Qué pasa si el rey Juan Carlos regresó a Abu Dhabi? Alessandro Lecchio guarda una comunicación cercana con el rey Juan Carlos y según él mismo le ha confesado, este viaje le ha alegrado mucho, el mismo emérito le contó que quería vivir de nuevo las regatas de San Censo y abrazar a su familia, a la que tenía mucho por contar a casi dos años de marcharse a Abu Dhabi. ¿Qué pasa si el rey Juan Carlos regresó a Abu Dhabi? ¿Qué pasa si el rey Juan Carlos regresó a Abu Dhabi? ¿Qué pasa si el rey Juan Carlos regresó a Abu Dhabi?